hola hola amigas y amigos de las plantas buenas tardes buenos días o buenas noches según el lugar donde viva bienvenidos a un vídeo más chicas y chicos miren tenemos aquí unas bellezas estas hermosas euforbias o mejor conocidas como corona de espinas o coronas de cristo muchas gracias por acompañarme en un vídeo más chicas y chicos vamos a estar platicando un poquito de estas hermosas plantitas vamos a estar platicando de sus cuidados de lo que les gusta a ellas para que podamos tenerlas en nuestro jardín muy sanitas y llenas de flores miren esta es un color hermoso aunque aquí le están saliendo unas flores nuevas pero no son iguales el color no sé por qué si es si le falta un poquito más según vaya creciendo pues a lo mejor se van a poner de este color pero si es así de doble color pues que mucho mejor verdad bueno chicos por ahí ya pusieron un poquito de música espero que no tengamos ningún problema con este vídeo que no se escuche mucho y ya sin tanto hablar vamos a comenzar mire acá esta vamos a estarlas trasplantando y platicando un poquito de sus cuidado espero ahí puedan verlo bien estas nunca la he quitado del trastecito donde venía pero ya es tiempo ya que ya le está quedando demasiado pequeño bueno las euforbias o mejor conocidas como corona de espinas o corona de cristo requieren un sustrato muy este drenado muy drenado incluso pueden ayudarse en caso de que no tengan ese sustrato verdad que sea muy drenado pueden ayudarse poniéndole un poquito de arena a la tierra eso permitirá que no sea el apelmase porque un sustrato que sea apelmase chicos demora mucho en secarse y podríamos estar dando pie a que la raíz de esta bella planta se pudra por eso les digo que podemos ayudarnos con un poquito de de arena para que eso nos ayude a tener ese drenaje que necesitamos para nuestras plantas bueno esa es una opción verdad es algo que 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 pueden hacer vamos a sacarla con mucho cuidado chicos porque estas son cosas muy hermosas muy hermosas muy bellas y pues ya saben la belleza cuesta cara así es que si no la maniobramos con cuidado podemos podemos lastimarlas a ellas o lastimarnos nuestras manos mire esta esta sembrada en pura fibra de coco si pueden ver ahí le ha resultado muy bien ha progresado muy bien ya tiene mucho que la tengo pero ya le falta ya requiere su su tierrita nueva su maceta más grande el sustrato que yo estoy usando y que regularmente uso es la tierra de hojas siempre siempre la tierra de hojas anteriormente usaba mucho la tierra de huisache que también me encanta esa tierra tiene un drenaje chicos que no se imagina para los que usan esa tierra saben de que estoy hablando es buenísima para nuestras plantas y tiene un drenaje muy muy bueno cuando ustedes tengan una plantita de esta si su plantita es muy muy pequeña no la rieguen mucho no la rieguen mucho estas plantitas pues pueden aguantar puedes regarla una vez por semana si tu clima es así rico templadito ni mucho frío ni mucho calor pueden aguantar una semana sin riego pero lo que yo siempre les recomiendo es algo que yo hago es una recomendación personal chicos que si tienen su corona de espinas en maceta es mejor que vigilen su sustrato toquen su sustrato con sus manitas si en verdad les hace falta riego si no así déjenla para evitar que se pulga estas plantitas pues no 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 requieren estarles poniendo agua cada rato ellas viven feliz tranquilamente con un riego por semana claro si ya estamos en verano y en tu lugar donde vives hace mucha calor chicas pues claro que vas a necesitar darle más de un riego por semana pero el consejo que te doy es que vigiles su sustrato si la tienes en maceta que si la tienes en en tierra libre ahí en tu patio en pleno suelo pues ahí es más fácil que que el agua se se drene más rápido muy bien aquí quedó nuestra primer plantita me encanta hace un buen juego con este macetero tú que me sigues desde hace mucho tiempo recuerdas este macetero bueno aquí habíamos trasplantado una begonia que esa begonia pues no progresó verdad y por ahí andaba esta maceta la volví a utilizar para esta hermosa plantita miren es una corona de espinas mini es muy pequeña su floración pero eso no le quita lo bello ahora vamos a trasplantar esta esta la compré por ahí de de noviembre ya para noviembre pues ya estaba el frío aquí ya me espiné ya estaba el frío este aquí en mi ciudad y los viveros pues uno se va pero hay uno que se quedó ya todas las plantitas estaban todas pelonas por el frío pero ya rinconaditas estaban me recuerdo que me compré un geranio y un este estas coronas me compré el geranio que que la helada quemó y los gatos también me la ayudaron un poquito pero ya fíjense que le salieron unas hojotas bien hermosas bueno en esta ocasión me compré esta corona de espinas estaba toda ñenguita ahí arrinconada y por eso me salió muy barata chicos permítame que ah no yo pensé que era una cochinilla pero no ahora en esta la vamos a estar trasplantando aquí es un poquito más grande esta coronita de espinas me salió en 50 pesos porque ya si si vamos en estos momentos ya con esta floración y así de grande ya viene costando unos 250 chicos 250 pesos mexicanos pero como había frío era invierno y estaban todas ahí pelonas es más ni el señor que vende las plantas pensó que que fuera a ponerse tan bonita por eso me las dio en 50 pesos las dos bueno aquí vamos a estar trasplantando esta preciosura estás este quieres sembrar un esqueje de tu corona de espinas cuando la siembres no la riegues espérate una semanita para que empieces a regarla ese tip que te doy bueno ahí tenemos no es muy grande la maceta es un poquito más grande chicos es un poquito más grande otro consejito que te doy es que cuando si quieres abonarla para que estén más hermosas estas plantas si quieres este ponerle a un abono natural verdad un abono casero que es muy bueno y te lo voy a decir es algo que yo he hecho es regándola con con té de de cáscara de plátanos amiguita amiguito con el té de cáscara de plátano si ese plátano que nos comemos a mordidas muchos le dicen el plátano ruatán o el plátano macho su cáscara y si si te salen si las pones hervir con tres litros la que tengas bastante cáscara de plátano bueno le vas a poner tres veces la cantidad de agua ¿por qué? porque el tecito nos puede salir muy fuerte y podemos dañar nuestra plantita también lo que puedes hacer es licuar toda la cáscara de plátano y colarlo puedes utilizar un bote de 19 litros si tienes que digamos un kilo de cáscara de plátano lo hierves lo licúas todo con todo y cáscara lo cuelas en una cubeta de 19 litros y llenita de agua chicos y riega tus coronas de espinas pero si si te gusta los fertilizantes las perlitas de de lenta liberación también es válido cada uno pues ve con qué va a tener sanas y hermosas sus plantas bueno aquí ya tenemos otra trasplantada estas chicos no las vamos a regar ahorita porque yo ya las regué anoche y su tierrita su raíz está bien hidratada vamos a esperarnos a que requieran otro riego ahora vamos a trasplantar esta miren aquí tiene esta semilla esta semilla es de un árbol grandotote grandotote que abunda aquí por estos lugares del estado de Coahuila y se llama lila estas son las semillitas que he hecho y ese árbol nace ahora así que como nace mucho enseguida se da mira este sustrato lo tiene tiene paja y de hecho era pura paja pero con el tiempo ya se está deshaciendo cuenta con mucha piedrita no se la voy a estar moviendo nada no le voy a estar quitando nada de esta tierrita esa la voy a estar trasplantando en esta maceta es un poquito grande creo yo pero no tengo otra miren no le voy a estar poniendo la tierra hasta acá tal vez hasta un poquito más de la mitad y eso es para que no tenga mucho sustrato aunque el sustrato que le estoy poniendo es muy drenable pero ya sabe pues entre más tierra más humedad y vamos a ponerle solo lo justo oigan amiguitas y amiguitos de las plantas ustedes saben por qué el nombre de esta plantita corona de espinas o coronas de cristo si lo saben fíjense un dato importante de esto el nombre que comúnmente la conocemos alude a la corona de espinas que los soldados romanos le estuvieron poniendo a nuestro señor jesucristo cuando le dieron muerte verdad estos soldados le pusieron esa corona de espinas o de espinos para burlarse de él para causarle daño y para causarle mucho dolor entonces a eso se debe que esta plantita le haya la conozcamos con ese nombre porque si ustedes ven su tallo si la ponemos a ver este tallo es ahora sí que nos dice mírame y no me toques pero la verdad que esta hermosa plantita a nosotros no nos causa ningún daño no es que a jesús le hayan puesto una planta de esta en su cabeza simplemente porque pues tiene grandes espinas y se ve como si causara mucho daño es por eso que le pusieron este nombre qué les parece ese dato cada planta su nombre común pues ahora sí que que tiene un por qué porque le llaman así cómo conoces esta planta con qué nombre la conoces en tu país en el lugar donde vive cuéntame platícame ahí en los comentarios porque no en todo el mundo se conoce con el mismo nombre a veces una sola planta tiene un sinfín de nombres cuéntame con qué nombre la conoces cuéntame si ya la tienes en tu jardín o si te gustaría tenerla mi colección no es muy grande como pueden ver pero pues al ratito al ratito ya esperemos que pueda adquirir otro poquito otras plantitas más y podamos tener nuestra colección más grande bueno vamos a esto si me va a costar un poquito porque mire ahí abajo tiene muchos muchos chiquitos y no quiero lastimárselas y no tengo de dónde agarrarlas chicos así que voy a tener que romper este macetero para poderle agarrar más debajo porque estos mismos hijitos que lleva ahí esos esquejitos pues al rato nos va a dar la oportunidad ahí está de tener más plantitas no importa que sean de la misma pero tener abundante floración de esta corona de espinas me encanta la tierra de hojas chicos yo les recomiendo que si ustedes tienen un arbolito en su casa cuando tiren las hojas no las tiren arrincónenla por ahí o echanla en algún costal con el tiempo la misma hoja se convierte en tierra y no batallamos para nuestras plantas hay que darle un poquito a nuestro planeta tierra hay que regresarle lo que nos da todo lo que se pueda convertir nuevamente en tierra hay que usarlo si ya tienes coronas de espinas en tu jardín déjame un like para saberlo o escríbeme un comentario qué te parecen estas plantitas te gustan bueno pues déjamelo ahí en los comentarios dime cuéntame platícame fíjense este sustrato tiene de repente le traen unas plumas de gallina porque aquí al lado tengo el corral de mi gallina una gallina muy amable muy hermosa y con el aire se vuelan sus plumitas porque aquí mismo tengo un árbol de nogal que de hecho esta hoja es de árbol de nogal y es por eso que por ahí van a verle unas plumitas de gallina bueno chicos así nos están quedando nuestras plantitas cuéntenme qué les pareció estos tips para el cuidado de estas hermosas es es algo que yo le he echado mano a estos consejitos algo de mi experiencia es lo que les cuento a ustedes ahí está mire como que me quedó muy para acá mi plantita vamos a ver si podemos enderezarlas un poco que me quedó como borrachita así canteada por un lado y no no queremos plantitas borrachitas ¿verdad? bien firmes para que no se nos no se nos velade muy bien espero que este video les sirva si tú apenas vas a empezar con tu colección de espinas de cristo estos cuidados que yo te he dado son los que le doy a mis plantas chicos este déjenme decirles que estas plantitas no son exigentes para nada ya saben si su planta es muy chica o siembras un esqueje espérate cuando las trasplante para que le pongas agua una semana espérate pero y si tu lugar tu clima es templadito así rico con una semana que le pongas agua a tu plantita va a estar muy bien claro si en verano aumenta el calor ahí si vas vigila su sustrato y posiblemente necesite más riegos por semana vigílala vigílale su sustrato bueno muchas gracias por haberme acompañado hasta el final un saludo como siempre un abrazo para todos ustedes y nos estamos viendo en un próximo video nos vemos oigan ya escucharon esa música que tiene este video el canto de los pajaritos un oigan si tú personas no 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 Gracias.